Así es como funciona el aprendizaje automático. Un algoritmo es entrenado para reconocer ciertos patrones. Para ello, el programa necesita datos. La calidad de los datos que se suministran determina la calidad del software. Después de evaluar este conjunto de datos, la inteligencia artificial puede evaluar el estado emocional de una persona y reaccionar. Además de las expresiones faciales, un robot con inteligencia artificial también puede evaluar otros parámetros. Por ejemplo, los latidos del corazón o el pulso a través de un smartwatch o de una cámara integrada. El análisis del tono de voz también puede proporcionar información sobre el estado emocional. Pocos robots dominan todas estas técnicas hasta ahora. Y ninguna inteligencia artificial ha sido capaz todavía de descifrar a ciencia cierta las emociones humanas. A través del aprendizaje automático, la inteligencia artificial puede asumir una respuesta emocional apropiada a ciertas situaciones y mostrarla en sus expresiones faciales. Así parezco feliz y así disgustada. Para mostrar verdaderos sentimientos, se necesita un cuerpo vivo y sensación de dolor. Los reflejos al dolor o al miedo vienen de nuestros antepasados y se controlan hormonalmente. Así que sin mortalidad, sin hormonas, sin dolor, no hay forma de que una máquina pueda realmente entender lo que son los sentimientos. Un robot con inteligencia artificial puede imitar sentimientos y mostrar reacciones adecuadas. Y eso afecta a las personas. La mímica del robot, similar a la de los humanos, fortalece el vínculo entre el hombre y la máquina. Mírame a los ojos. Así podré reconocer tu rostro. Los pequeños movimientos en la cara revelan mucho sobre el estado emocional. Robots sociales, como Pepper, escanean las llamadas expresiones microfaciales, una forma de evaluar las emociones de una persona.